Bueno pues, quiero agradecer una vez más a mi familia por todo ese apoyo, a todos los exalumnos, al señor Personero que organizó su grupo de exalumnos y nos ayudó mucho. A mi patrocinador Luisa Ponte, a mi hermano Mauricio Romero, al concejal William Tomás que también me aportó mucho. A mis pollitos que bailaron conmigo, de verdad les agradezco mucho el apoyo a esos niños. A mi edecán Camilo Suárez y a mi segundo edecán Wilson Suárez. También quiero agradecer a las niñas, a todas las niñas por participar, por hacer de este reinado un reinado tan bonito, por hacer que una vez más reconozcan a Etibana por su arrería, por su reinado, por la verdadera de nuestra raza. Perdón la palabra. Y pues sobre todo por llevar muy en alto el orgullo de ser campesinas y el orgullo de la raza fuerte como somos la mujer en Etibana. Y bueno, ahora que me han elegido Reina de la Alegría 2009, creo que es una gran responsabilidad y espero responderles a todos como esperan. Vamos a reunirnos con todas las niñas porque se trata de un apoyo en conjunto, de que lo hagamos todas y sobre todo de revivir las tradiciones y la cultura de nuestro ancestro campesino. De apoyar una vez más este festival y seguirlo reviviendo como lo hemos venido viendo. Y pues muchas gracias a toda la gente que está acá por su apoyo, porque si no fuera por ustedes estas fiestas de la arrería no serían lo mismo. Porque gracias a ustedes se impulsa el turismo y la economía de nuestro Etibana. Y si queremos que siga creciendo, tenemos que apoyarlo todos. Muchísimas gracias.